¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Porque he cometido muchos errores, como expandirme demasiado más de la cuenta, en lugar de centrarme en, pues eso, al principio, el ir expandiéndome muy poquito a poco, ir evolucionando todo poco a poco, he quitado muchísimos árboles, en fin, he cometido ciertos errores. ¿Dónde estaba la hoguera, tío? Y me gustaría hacer las cosas mejor, la verdad. Así que voy a hacer las cosas bien esta vez. Aquí, Bobo. Entonces, hay un arquerito, aquí un constructor. Y ahora quiero irme expandiendo muy poco a poco hacia los lados, ¿vale? Pero de dentro hacia afuera, ¿vale? Además, he gastado mucho dinero también aquí, por ejemplo. Que eso, me habéis dicho que es más adelante mejor para crear caballeros y cosas así. Que hay más caballos, por cierto. Que hay un caballo negro, que creo que lo encontré. Lo que pasa es que no... No le di el dinero al caballete. He entendido los portales, he entendido esto, ¿vale? Que son bufos. Tengo dos bufos aquí al lado, ¿eh? Voy a probar un poco. Se me está cansando el caballo muy rápido. Vale, esto es un bufo, ¿no? También. Eh, portal. Vámonos aquí. Vámonos ya de aquí. Hay que esperar al día siguiente, ¿eh? Entonces, quiero volver a empezar y, digamos, pulir esos errores. Lo primero que quiero mejorar es una granja, ¿vale? Esto. Esto. Ese pequeño riachuelo. De ahí crees una granja. Que, según me habéis dicho, es lo más tocho, ¿no? Para generar oro. Los granjeros, que son los que tienen la hoz. O guadaña, no sé muy bien. He hecho polvo el caballo, loco. ¿Dónde hay hierba? Vale, esto es hierba, ¿no? Si te quedas quieto aquí, el caballo come, ¿ves? Y recupera energía. Vale, ya está. ¿Dinero? ¿Has cazado algo? Qué grande Robin Hood, coño. Vale, hay que mejorar primero estas cosas, ¿verdad? De dentro hacia afuera, es lo mejor. Nunca expandirse a lo loco. Voy a intentar traer... Vamos a crear esto. Y voy a intentar traer un aldeano más. Un leproso de estos. Yo les llamo leprosos, ¿verdad? No son leprosos. Son meros aldeanos. Esto me imagino que es una estatua, una atalaya, ¿no? Vale, con cuidadito, ¿eh? Cuidado. No tengo dinero para darle, ¿eh? Vale, se lo lleva. Grande, coño. Hanzo. Perfecto, tenemos otro cazador. ¿Se puede mejorar a los personajes? O sea, las clases se pueden mejorar, ¿no, verdad? Vale. Esto se puede seguir mejorando. Cinco. Debería... Esto era una atalaya, ¿verdad? Creo que es para que se monte el arquero. Vale, pues vamos a explorar por la izquierda. Mira, Hanzo ha cogido una monedita. Y me habéis dicho, cuidado, Herrier, que el juego puede resultar muy adictivo. Me encanta. Soy feliz. Sí, eso es cierto. A ver. Míralo, míralo. Se está hinchando el tío. Vale, sí, es una atalaya. Ahora se sube ahí dentro. Lo que pasa es que desde ahí arriba no cazan, ¿no? O sea, los que están en las torres no cazan. Mira, el mercader. El mercader mola. Bueno, creo que el mercader mola porque te da una... Te da una colección de armas. Por lo cual solo tienes que preocuparte de traer aldeanos. Voy a seguir explorando por aquí. Por eso me parece increíble haber sobrevivido en el capítulo anterior a la luna de sangre, ¿eh? Vale, aquí hay leprosos. ¿No hay algún cofre, tío? Ahí, mira. Estupendo. Voy a seguir un poquito, ¿eh? Hasta que encuentre un portal. Vale, se me cansa el caballito. Vale, portal. Paso. Vámonos. Que como un poco. Vamos. Vale, voy a llevarme gente. A trabajar, crack. A trabajar. Porque el mercader me va a llevar armas, así que... Mire, me llevo los hilos para la derecha, ¿no? Así los cazan. Ahora, a trabajar. Hostia, el feo ese. Corred, 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 corred. Le ha robado, creo, ¿eh? Creo que se ha robado un leproso. Leprosos no son, coño. Mire, 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 mire. Todos los... Esto es dinero, ¿eh? Los siervos estos. Vale. ¿Te vas? Hasta luego, amigo. Muchas gracias. Pero no vayas para allá, bobo. Pero ¿por qué van por allí? Pero ¿por qué salen la vuelta? Chicos, que mala puntería. Madre mía, pero hola. Toma en la cabeza. Imbécil. Eh, no vi qué armas me ha creado. ¿Qué armas me ha traído? Me ha traído martillos. Vale, los próximos leprosos serán constructores, entonces. Geri, que no son leprosos. Dejad de llamarles leprosos. No son leprosos. Pobrecitos. Vale. Ah, y el constructor lo repara. Sin yo pagarle nada. Él llega y repara la valla esta. Sin yo decirle nada. Eso está guay. A trabajar, pelotudos. Chicos, coge aquí. Toma anda. A trabajar. Igual me ha traído demasiados martillos, ¿no? Igual no me hacen falta tantos martillos. Es que mira, hay cuatro martillos ahí, tío. Voy a ampliar esto. Me faltan cazadores, ¿eh? Vale. Un par de cazadores no me vendrían mal. Ah, pero ellos se bajan de la atalaya para cazar. Gracias. ¿La podemos mejorar un poco más? No. Bueno, pero puedo mejorar esto, ¿no? Sí. Voy a crear otro atalaya aquí. Y esto también. Vamos ampliando un poquito a poco, ¿vale? Qué bonito es este juego. Es muy relajante, tío. Me resulta súper relajante este juego. Vale, esto hay que levantarlo también, ¿eh? Hay que buscar el poder crear una granja. Aunque para poder crear la granja creo que tengo que expandir mi... Mi asentamiento, ¿verdad? Hasta que me den la opción de crear a los de la guadaña. O sea, aquí tengo que ampliar esto, creo. Vale. Vamos a explorar un poquito, ¿no? Porque aquí, en este riachuelo, es donde se puede crear la granja. Por lo cual tengo que quitar estos árboles. Este árbol... Fuera. Ahí va. Este árbol hay que quitarlo, ¿vale? Y quitar este asentamiento de leprosos para poder construir... Para poder construir ahí... La granja. ¿Este buffo de qué es? Es que es igual al otro, ¿eh? Es que es igual que este. Ah, no. Este creo que es constructor, ¿no? No, no distingo la estatua. Mierda, tío. No dejan de venir, ¿verdad? La única forma que tengo de explorar más allá del portal... Es que se haga de día, ¿verdad? Y cruzar por encima de él. No quiero darles dinero, joder. Ayudadme. ¡Clebellos de mierda! Traidores. Ayudad vuestra reina, joder. Mira, ya puedo crear la granja. Toma. Bueno. Toma. Grandes, coño. Mis legolas que grandes son. Aquí tengo estructuras que no están haciendo nada. Me han dado dinero. ¿Qué debería ampliar ahora, chavales? Debería traer más arqueros. Puede ser. Esta empalizada estaría bien levantarla. Y esto no se puede levantar más, ¿no? Tres martillos. Que son súper caros los martillos. Otro arco. No me da el dinero para esto, ¿eh? Me falta uno. Día cuatro. Esto lo puedo levantar y esto también, ¿no? Pero me gustaría levantar una granja. Hostia, es súper cara, tío. La granja es súper cara. Pero creo que va a valer la pena, ¿eh? Ok. Pues vamos a explorar por la izquierda. Sé que hay un portal. Pero vamos a aprovechar que es de día todavía, tío. Aquí tengo otra granja. Lo sé, cuando... Eh, mira, el mercader. No tengo dinero, lo siento. Cuando te metes en el bosque, pierdes la noción del tiempo. No sabes si es de día, no sabes si es de noche. Es una putada, ¿eh? Ah, me habéis dicho también que no explore sin dinero. Por si me salen... Los... Mmm... Feos esos. Pues tener dinero para... Echarles. Si les tiras una moneda, dejan de perseguirte. Cogen la moneda y se van. Come, bebé. ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible que es de día? Joder, tío. No entiendo. Joder, que corren, ¿no? Píllame, 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 píllame. Es de día, tío. Vaya, por Dios. Solo tenía dos monedas. Creí que tenía más. No sé por qué. Bueno, pues se la voy a este. Venga, al pueblo, trabajar. Hay que romper ese portal, ¿verdad? Hay que hacer una raid. Estuve leyendo. Con caballeros y no sé qué para romperlo. Ah, me habéis dicho que... Bueno, eso, que hay más caballos y que también hay un oso. Que el oso te permite atacar. Eso tiene que estar genial, tío. Dios, Legolas, qué grande eres, joder. Dios, me falta mucho dinero, ¿eh? Hay que mejorar el campamento. Hay que poner a alguien allá a trabajar. No sé cuánto dinero generarán, pero... Seguro que vale la pena. Vale. Siguiente día, ¿no? ¿Debería darle los buffos a las estatuas? Sí, ¿no? Su puta madre. Chicos, tenéis la puntería. Buah, directo, ¿eh? Al corazón. ¡Pum! Vale, que amanezca, porfa. Me quedan dos martillos ahí todavía. La cantidad de constructores que hay. Qué locura. Vale, amanece, por favor. Miren cómo atacan al conejito. Chicos, tenéis la puntería en el ano. Vale, estupendo. Esto puedo seguirlo mejorando para poder pillar al de la hoz. No me da el dinero. Vale, pues... Igual tengo que buscar más cazadores, ¿eh? Gracias. Igual debería pillar más cazadores. Voy a darle un buffo a un templo. Es que todavía hay dos martillos en el campamento, tío. No tuve que haber hecho eso. Vale. ¿Y esto qué hace? Ah, es el buffo... Este es el buffo de los arqueros. Yo intuyo que eso tienes que hacerlo. Por ejemplo, cuando viene luna de sangre... Pero claro, ¿cómo sabes tú cuando viene luna de sangre? ¿Sabes? ¿Cómo sabes tú cuando viene la luna de sangre? Es que claro, con la luna de sangre te puede ayudar. Buffar a los arqueros para que no fallen, ¿no? Imagino que los constructores pues trabajarán el doble de rápido. Porque lo que no sé es cuánto dura el buffo. Está cansado el caballito. ¿Ya? Vale. No sé cuánto dura el buffo. Tiene dos luces encendidas. Creo que alguien dijo en los comentarios que cuanto más luces, más días dura. Por lo cual, ¿esto me va a durar dos días nada más? No sé. Al día siguiente vengo a ver cuántas luces quedan. ¿Eh? Ah, ya sea yo. Lo he cogido del otro. Vale, tengo cuatro aldeanos nuevos. Pueden ser arcos. Y quiero estos también. Esto es muchísimo dinero. Sí, nueve dineros. Mira, el constructor me dio algo. No me da. Por aquí no hay nadie tampoco cazando. Eh, necesito más cazadores, ¿eh? Vamos a construir un par de arcos. Vale, dos arquitos está bien, ¿no? Que vayan a cazar y hagan cosas. Yo mientras tanto... Estaría bien poder acelerar los días, ¿no? Mientras tanto voy a mandar a quitar esto. Ya es de noche. En cuanto se hagan la antorcha, se hace de noche. Aquí no hay leprosos, así que estos árboles los voy a quitar. Hostia, lo que viene por ahí. A tu casa, crack. Dios, le han reventado. Le han quitado el martillo. Toma en la cara. Los arqueros, ¿eh? Son mucho más eficientes. Se ha vuelto un leproso. Los arcos los han cogido. Bien. ¿Habéis cazado algo? Está en París. Hay que levantarla, ¿eh? Mira, llega este aquí a trabajar. Le ha dado un martillito y se ha ido. Ya está. Tu trabajo está hecho. Qué chile es este juego, ¿eh? Pues hay que mejorar esto. Vale, ahora ya puedo construir los de la hoz. Míralo, aquí está. Grande, coño. Y esto hay que mejorarlo también. A ver, estos árboles fuera, ¿eh? Que estos tres árboles fuera ya. Venga, trabajando, coño. Necesito cinco y como... ¿Cuánto pide la granja? Nueve era. Dios, nueve. Cinco y nueve. Catorce de dineros. ¿Qué te pasa? ¿Por qué es un cabrita? Come aquí. Catorce dineros. ¿Me traes algo, bebé? Grande, amigo. Buen trabajo. ¿Esto qué es? ¿Qué son estas flechas? Son más torres. ¿De dónde han salido estas torres, por cierto? Yo no le he dado esto. ¿Ha sido al quitar el árbol? Quita esto también, anda. Creo que ha sido al quitar el árbol, ¿eh? Han salido las torres esas. Eh, mercader. Por favor, no me traigas... Si me traes arcos... Te como los cojones. Si me traes martillos... Mato a tu madre. Que soy la reina, ¿eh? Y aquí se hace lo que yo diga. A ver qué me trae el bubu ese. Escúchame, eh... ¿Cazáis algo o qué? ¿Y tú? No. ¿Dinero? ¡Grande, coño! ¡Grande, grande, grande! Vale, este árbol... Si quito este árbol, desaparece el... ...capamento. Tiene árbol izquierdo y derecha. Creo... Mierda, viene luna de sangre, ¿no? ¿Qué es esta música tan turbia? No me gusta esta música, ¿eh? Vale, mira, tenemos granja ya, ¿eh? ¿Qué me ha traído? El mercader... ¡Más martillos! Mira, eh... Paso ya el pavo este. Me podría haber traído oces. O adañas, lo que sea. Bueno, mejorar esta muralla antes de que vengan... Luna de sangre, tío. No sé si tengo el bufo todavía activo, ¿eh? Levanta esto ya. Ah, que los constructores... Van reparando el muro, los constructores. ¡Qué guapo! Oye, oye, no os vayáis, que todavía queda ahí... ¿Ya está? Los constructores mantienen el muro mientras se van dañando, ¿no? Escuchadme, ¿por qué no trabajáis? Que está el muro dañado. Escoria inútil. Día 7. Ahí van a reparar. ¡No trabajan de noche, los hijos de puta! ¿Queréis hacer el favor de trabajar? Me tiene que liarme aquí a... A latigazos. A ver si el campamento se ha ido. No, el campamento sigue ahí. Genial. Este montículo de tierra, ¿qué es? ¡Oh! ¡Oh! A ver si es, coño. Hay que levantar esto. Me falta un leproso, ¿eh? ¿Dinero? ¿Alguien me da dinero? Tú, Hanzo, márcatelo, crack, por favor. Ahí, eres... Eres Jesucristo. Te voy a ascender. A Legolas. Eres el Legolas del reino, crack. Miento un par de leprosos, ¿eh? Miento el menos uno. ¿Hay campamentos por aquí? ¿Hay campamentos por aquí? Vale. Ya basta. Como le tiran a monedas, ¿no? Súper déspota. Eh, toma. Escoria. Vale, con eso ya tendré un granjero. ¿Cuántos granjeros puedo poner en las granjas mejoradas? Igual puedo poner varios granjeros. Voy a ser un par de oces, ¿eh? Espero que no cojan martillos. Como cojan martillos me voy a enfadar. ¿Este montículo qué era, tíos? Creo que una pequeña barricada, ¿no? Creo que el montículo era una pequeña barricada. ¿Dinero? Tío, los días pasan súper rápido, ¿no? Mira estos aquí. Los días pasan súper rápido. Me parece increíble que me cobres cinco monedas de oro por una puta guadaña. ¿Quieres que te corte la cabeza? A ver qué habéis hecho vosotros aquí por la izquierda. A ver. Esto no sé qué es. Esto tengo que levantarlo. No sé qué es. Seis y seis. ¿Trabajáis? No, no trabajáis. ¿Tú trabajas? Esto es una atalaya esto, ¿eh? O torre, lo que sea. Vale, yo supongo, intuyo, deduzco... ...que el buffo de los arqueros se ha ido, ¿verdad? Voy a ir a comprobarlo. Vale, come un poquito. Si me amplío mucho, desaparecen los conejos y los ciervos. Vale, mira, se ha apagado. Esto no puedo talarlo, ¿no? Eso no puedo talarlo, tío. Tendría que quitar esto. Tendría que quitar este árbol. Si quito ese árbol, desaparecen los leprosos estos, ¿eh? Voy a pillar a uno. Día ocho. Venga, a trabajar. Tengo un montón de constructores, realmente. Nadie ha cogido esta hoz, ¿os dais cuenta? Todos han cogido el puñetero martillo. Están aquí una cantidad de constructores que es una locura. Ninguno haciendo nada. Vale, otra hoz. La hoz y el martillo. ¿A qué suena eso? Esto cuesta, ¿vale? Tengo que quitar esto, ¿eh? Mira, voy a poner este leproso. Y quitamos este árbol. Va a desaparecer el campamento, pero... ¿Qué pasa? Ah, es música. Me atacan, me atacan. Voy a explorar un poquito, ¿eh? No mucho. Ese es el de los constructores, ese bufo. Y este otro... Aquí a la derecha hay un templo que no sé qué es, ¿eh? ¿Ves? Aquí hay un templo que lo actualicé en la partida anterior. O sea, lo construí en la partida anterior. Vale, voy a aprovechar. No, ni de coña, ni de coña, ni de coña. Ni de coña, lo sabía. Lo sabía. Casi pierdo la partida ahí. Casi pierdo la partida. Y dije, no avances más porque se va a crear el portal y te vas a matar. No tienes dinero. Casi pierdo la partida ahí. Mira. Literal, ¿eh? Casi pierdo la partida ahí. No voy a correr mucho. Voy a poliar. Es que ya es casi de noche. Qué rápido, ¿sabes? Toma la cara, imbécil. ¡Otra granja aquí! Va a una torre. ¡Eh! Tengo dos granjeros. Tengo dos granjeros. Oye, ¿no puedo quitarles las herramientas y que se dediquen a otra cosa? Esto quiero crearlo, que no sé lo que es. ¡Dios, Dios! ¡Legolas! ¡Qué putísimo amo! No sé qué es esto, pero lo voy a hacer. Voy a ponerla para esto. A ver qué es esto. ¡Una catapulta! ¿Acá han de crear una puta catapulta? ¡Una catapulta! Pero, ¿hola? ¿Y esto qué será? ¿Una ballest? Eh, hay uno que es nuevo. Me lo rompen, me lo rompen. Chicos, venid a defender aquí con la catapulta, ¡coño! ¿Ola? ¿Y aquí tiene la máscara? ¡Toma! El de la máscara aguanta el doble, ¿eh? Pero vamos a ver. ¿Dónde están mis constructores para defender esa muralla, tío? ¡Ese ha ido! ¡Toma! Pero, ¿a dónde han llevado la catapulta, loco? ¿La han puesto aquí? ¡Ah! La flecha indica hacia dónde quieres la catapulta. Si a defender para la izquierda o si la quieres que defienda para la derecha. Vale. Entiendo. ¿Y estos leprosos de aquí? Ah, nos han atacado, ¿verdad? ¿Por aquí? Nos han atacado, 100%. Nos han atacado, mito arcos. ¿Hola? Vale, un par de arcos. Venga, coño, un oficio. ¿Y aquí qué tengo? No me quedan más martillos, ¿no? Vale. Esos cultivos ahí, bien. ¿Esto qué es? Esta es una torre, ¿no? La torre delante de la muralla no tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, si es muy alta creo que no pueden llegar a él, ¿no? Y se hincha a disparar. Vale, me faltan arqueros y me faltan leprosos. Voy a por un par. Me faltan más, me faltan más arqueros. Muchos más. Ese es mi objetivo hoy. Arqueros. Con cuidadito, ¿eh? Bueno, solo voy a ir a por uno, en verdad. Venga, trabajar. No sé qué. Joder. Lo que no sé... Si me atacan, no sé por dónde, no sé por qué lado. Igual el juego debería avisarme, ¿no? Ponerme ahí una camarita arriba o algo. Que me diga si me están atacando por la izquierda o por la derecha. Eh, está todo muy rojo, ¿eh? No me gusta. Vale. ¡Ojo! El Hanzo dándome dinero. ¿Dinero? Vale. Una comas. Míralo. Qué grande eres. Pues me hará falta una catapulta de este lado, ¿verdad? Creo que es Worf, la catapulta. Vale. Luego voy a por más aldeanos. Dios. Madre, la catapulta. La catapulta es la mejor inversión que he hecho. O sea, lo que cada vez me atacan más, ¿no? Me atacan cada vez más, tío. ¿Queréis reparar eso? Nos han destruido por la izquierda, ¿no? Me han dejado aquí a un montón de gente súper leprosa. Nos han destruido por este lado. Vale, me falta la catapulta por este lado. Tenemos catapulta y levantamos otra vez la torre. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Porque tengo gente ociosa aquí sin armas ni nada. Me he sentado por la derecha. Es que, claro, yo no veo si me atacan por la izquierda. Oye, la granja no da tanto dinero, ¿eh? Como yo pensaba. ¿Dinero? Como recaudo, ¿eh? No paro de recaudar. Vale, otro arco. No quiero gente ociosa, por favor. Mira el leproso este se está viendo. ¿Dónde vas, o ves? Vale, la ponen detrás de la muralla, supongo, ¿no? ¿No la ponéis detrás de la muralla? ¿Qué hacéis? Tendré que levantar otra torre aquí. Está empalizada, es muy pocha. Es que yo cómo exploro si hay dos portales, tío. ¿Yo cómo exploro izquierda y derecha si está lleno de portales? ¿No me falta un granjero? Me falta un granjero, ¿verdad? ¿Dinero? 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 Aquí no hay nada. Esto está full yermo. No hay ni conejos, ni ciervos. ¿Qué está pasando? ¿Es cosa mía o cada vez hay menos recursos? Está full yermo esto. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Arcos. Estoy andando de un lado para otro a ver si consigo recaudar algo, ¿sabes? Pero no tiene pinta. Quiero levantar esta empalizada. ¿Dinero? Grande, loco. Te como los huevos. Claro, es que si no hay arbustitos de estos, no salen conejos. Pero claro, yo no quiero quitarlos. No sé por qué me los quita el juego. Necesito levantar esta torre para que se suba el arquero. Ahí pongo el arquero para la izquierda. Se reparten solos, ¿no? De un lado a otro. Súper efectiva la catapulta, ¿eh? La catapulta es increíble. La catapulta es increíble, tío. Impresionante la catapulta. Yo supongo que más tarde vendrán enemigos más fuertes cada vez. Y claro, la catapulta la operan los constructores. Si no hay constructores, no pueden operar la catapulta. Operarla de manejarla, ¿no? ¿Qué es? Operar. Manejarla, coño. Lograr es bloqueado. Día 10. Me han dado un logro. A ver, gente. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos ya día 10, ¿eh? Esta muralla no la voy a levantar por ahora. Me da bastante igual. ¡Hostias! Como crecen los cultivos, ¿eh? Impresionante. Aquí nada. Otra granja. Otra granja estaría muy bien, yo creo. Y otro granjero. Ah, me queda uno de oro. Otro granjero estaría guay. Le gorra, eres el putísimo amo. Mira, 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 mira el conejito, mira el conejito. ¿Esto qué era? Y me lo han echado abajo. Ah, vale. Quería otro granjero y he construido aquí defensas. Por cierto, ¿y mi catapulta? Me han destruido el lado izquierdo. No me jodas. Con lo que me ha costado y lo que he invertido aquí. Me han destruido todo el lado izquierdo, tío. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No me da para la catapulta. Pero para esto sí. Chico, la puntería la tienes en el culo, ¿eh? Míralo. Se rindió. Vale, empaliza levantada. Torreta esta. Me falta la catapulta. Es que me la han volado la catapulta, ¿eh? Me destruyeron todo el lado izquierdo. Vale, un granjero por ahora puede esperar. Lado derecho lo tenemos bien. Estos tíos no cazan nada, ¿eh? Me gustaría poder mandarles para la izquierda de alguna forma. Ordenarles. Estaría bien poder ordenarles. Defender un lado u otro, ¿sabes? Eso estaría muy guay. Decirles, eh, a la izquierda, eh, a la derecha, ¿sabes? Oye, hace falta tres operarios por una catapulta. ¿En serio? Dinero. No me da dinero. ¿Y tú? ¿Dinero? No. Van a la izquierda. Eso es porque vienen a atacarme por la izquierda, ¿no? ¿Me atacan por la izquierda? No. Sí. Miren por la izquierda. Toma. Dios, me... Nada, estoy muerto. Como me tiran la empal... Madre mía, como me la tiran. Va, me la han volado. Me catapulta bien gracia, ¿sabes? Estamos fuera. Defendido, pero ¿a qué costo, tío? ¿A qué costo, tío? Día 12. Me han derribado todas las murallas. Una. Otra. Claro, es que me hace falta... Me hace falta esto, tío. Vale, voy a intentar explorar un poco. Esto habrá que echarlo abajo. Esto también. A ver si encuentro algo. Un tesoro o un... El mercader. Será bien saber que me ofrece el mercader. Me gustaría saber si el mercader es de martillos, de oces, de arcos, de qué, ¿sabes? ¿Puedes comer ahí? No. Vale, que sí puede comer. Vale. 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 Es que, ¿por qué está activo el portal todo el rato? ¿Por qué está activo el portal todo el rato? ¿Cómo puedo avanzar? Es que no lo entiendo, tío. Si cada vez me atacan más fuerte, me atacan enemigos más tochos. Con más armadura. Me cuesta un montón progresar, ¿sabes? Porque no consigo ir ni a izquierda ni a derecha. ¿Se ha ido el fantasma? Ah, no. ¿Qué cojones se va a ir? No se rinden. Hay que matarles. Eh, ¿luna de sangre? Ah, no. Me van a joder. Me va a joder. Se ha llevado un martillo. Se ha llevado un martillo el cerdo. ¿Por qué ha pasado algo? Por aquí estamos bien, ¿no? Por aquí estamos bien. Luna de sangre, tío. He perdido la partida ya. Sí, aquí tengo catapultas. ¿Y qué? ¿Y por la izquierda qué? Madre de Dios. Se llevan el martillo y la moneda. ¿Pero queréis acertar algo? ¿Queréis acertar? No acertáis nada. ¡Coño! Ah, se van, ¿no? Se van porque es de día. Vale, el truco también consiste en intentar aguantar. Mira todos estos muertos de hambre, loco. Madre de Dios, ¿qué oficio les doy a estos? Constructores. Ah, mierda. Hay que levantar esto otra vez. Me hace falta la catapulta. Es que me hace falta la catapulta, tío. Bueno, chicos, yo lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Creo que está guay. Yo creo que en cuanto tenga la catapulta me puedo defender mejor. Sin más. Dadme consejitos en esta partida, ¿vale? Gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chaito. 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 Gracias.